Camilo, Lorente Mola y todo lo que está sonando en Cuba. Adelante Camilo. Aquí estamos y lo que está sonando en Cuba, señores, la implementación de una nueva plataforma en Internet para el visado electrónico en Cuba. Esto para los extranjeros que visitan Cuba, sobre todo como turistas. El portal web se llama Evisa y ha entrado en funcionamiento y si el trámite es iniciado de Estados Unidos le sale más caro, cuesta 50 dólares. Si lo hace un ciudadano mexicano, el precio es de 575 pesos, o sea, 27 dólares, más barato. Mientras que desde Francia el costo disminuye a 22 euros. Y en el caso de Vietnam y China es de 20 y 18 dólares. El visado de turismo a través de Evisa, así se llama, Evisa, es válido para una sola entrada a Cuba con una estancia de 90 días prorrogables por otros 90 días para solicitar la visa. Los turistas necesitan un pasaporte válido y una dirección de correo electrónico donde recibirán el código de la visa. La respuesta a la solicitud se proporciona en un plazo de 72 horas hábiles. Parece que entra en el primer mundo de la computación la solicitud de visa para turistas, ya saben. Señores, hablemos ahora del boxeador cubano Yuriór Quijamboa. ¿Se acuerdan? Que había arrollado a un hombre, que había matado a un hombre en un accidente de tránsito allá en el oriente cubano y que estaba siendo sometido a un juicio. Bueno, ha sido exonerado de toda responsabilidad, absuelto, de toda responsabilidad, con este incidente de tráfico que resultó en la muerte de un peatón el 31 de diciembre del 2022. Gamboa, quien enfrentaba un complejo proceso judicial en Cuba, finalmente ha sido declarado inocente por el tribunal que lo juzgó el pasado 11 de julio. Ahora el hombre ha expresado su alivio por la conclusión del proceso y ¿qué es lo que quiere hacer? Ah, quiere volver a Miami. Dice que lo antes posible, que él es de Miami, que ya terminaron sus problemas, que ya se aclaró que es inocente, que el hombre cruzó por su cuenta, que se acabó. Chirrin Chirrán, vuelve a Miami. Han sido varios años lo que ha pasado allí con limitación de libertad. Y antes de terminar, quiero hablar sobre la concentración que vamos a tener el sábado aquí en el Bayfront Park de 4 de la tarde a 9 de la noche a favor de Venezuela. Estamos allí con todos. Va a estar Joe Carollo, el comisionado del Distrito 3, que acabamos de ver en la noticia anterior, y va a estar en una gala con artistas muy importantes que van a dar su apoyo dedicado a Venezuela. Gente de zona, Willy Chirrino, no se lo puede perder, hasta Arturo Sandoval. Los parqueos son gratis, el estacionamiento no tiene que pagar nada. Lo esperamos allí a las 4 de la tarde en representación del pueblo venezolano y apoyando entre todos la libertad del pueblo de Venezuela. Lo que está sonando en Cuba y lo que está sonando en Venezuela también, porque para algo somos hermanos. Fuerza Venezuela, seguimos con más. Fuerza Venezuela, seguimos con más.